¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Meryn y en el video de hoy vamos a hacer un video en colaboración con la marca Soul Nia Collection. Todos los datos se los voy a dejar en la cajita de descripción y como toda la vida voy a ser 100% honesta. Así que sin nada más que decirles, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con esta salida de baño que me encantó. Es como estilo bojo, este color celeste con estos puños como marrones. Es una salida de baño larga, solo era en una talla y por acá tiene como unas aberturas. También viene esta correita acá y me encantó. A esta acá le doy un 10 de 10 y solo había una talla. Luego quería pedirme algo que no tuviera y que sea como diferente a lo que tengo. Así que me pedí este cardigan de acá, como que rosado, bordado con cerecitas. Esta combinación de color como que rojo con rosado está súper súper en tendencia. Este aquí lo pedí en talla M, pero creo que lo debí pedir en talla S. Yo normalmente uso talla M o me gusta usar talla L para que me queden, como que me queden grande las cosas. Y este acá en M me queda grande, menos la parte de las mangas porque yo tengo los brazos bien largos. Lo amo, me encanta, estoy demasiado feliz. Yo me lo quiero poner y tomarme alguna foto. A este de acá le doy 10 de 10. No crean que todo acá es perfecto y lindo. Tengo dos prendas que ya les voy a comentar. La siguiente prenda que les traigo es lo mejor que he pedido en esta vida. Y es este hermoso y precioso jean que es como un print de vaca. Lo amo demasiado. Solo que lo pedí demasiado grande. Me arrepiento de haberlo pedido tan grande. Tipo no me di cuenta, lo pedí en XL. Y es un poco gigante. Pero la tela es tan buena, tan tan buena, que lo puedo mandar a meter. Y aparte también me puedo poner correa porque tiene esto de acá. Solo que sí me queda bastante grande. No calcule bien la medida, no sé qué pasó. Pero está hermoso, 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 hermoso. Me encanta. Es como que todo ancho en la parte de abajo y ancho también en esta parte. Es bastante cómodo y la tela es un 10 de 10. Ok, no todo es bonito en esta vida. Así que la siguiente prenda que les voy a enseñar es este sweatshirt de acá. Que dice, hi, I'm awkward. Así que no sé, me identifique demasiado con este sweatshirt. Pero es demasiado delgadito. Es talla XL. Y la verdad es que no es tan grande. O sea, me queda grande, pero pensé que iba a ser como que mucho más grande. Y la parte de adentro no me encanta. Es como que no tiene ninguna flanelita ni nada. Así que, bueno. A este de acá le doy un 6 de 10. Me gusta. Me lo voy a poner, obviamente. Pero no es lo que esperaba. Luego me pedí este sweatshirt como gracioso. Pero nada, también es delgadito. Este sí es buenazo. La tela es diferente por adentro. Es como que más suavecita. Esta de acá lo pedí en XL, pero parece una talla L. Es bastante, bastante cómoda. Sobre todo la puedo usar en otoño o primavera. O sea, hago así porque en Perú no existen las estaciones. Pero lo puedes usar como que, no sé, en el aeropuerto, si te da frío o en el avión. Buenazo. Y la tela es como rica. No es como esta negra acá que es media fea. Así que nada. A este de acá le doy un 8 de 10 porque también es súper, súper delgadito. Luego me pedí esta carterita acá que me pareció demasiado bonita. Lo que me gustó fue que te vienen... Esto de acá te viene separado, ¿verdad? La puedes usar como que con esta de acá. O simplemente la puedes quitar y la puedo usar con esta de acá. Creo que esta de acá me gusta mucho más que esta. Creo que se la voy a quitar. Es como que es blanca pero como beige. Tiene esta parte así. Es con imán. Y es bastante espaciosa. No sé, me encantó. Siento que va como cualquier outfit. Y está súper, súper linda. A esta acá le doy un 10 de 10. Gente, me olvidé de poner este hermoso chaleco que me llevo. Este chaleco está demasiado bien cosido. Me encanta el diseño. Tiene el cuello en B. Estoy viendo más o menos con qué combinarlo. O con qué estoy tratando de ver. Con qué lo combino mejor. Así que nada, me encanta. Lo amo. Y está muy bien hecho. Así que le doy un 10 de 10 también. Música 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 Ahora vamos a ir con la última prenda. Que no es lo que más me ha gustado en este video. Es un vestido de color turquesa. Pero siento que se transparenta un poquito. La puedo usar en la playa. La voy a usar en la playa. Tiene el cuello en B. Ahorita lo desabotoneé porque me lo probé. Tiene estas manguitas con elástico en la parte de acá. Acá en la parte de la cintura tú puedes graduarlo y lo puedes ajustar para que te haga una figura mejor. Te ciña la figura. Y lo que me gusta de este vestido es que me llega hasta los talones. Que es algo importante para mí porque yo soy un poco alta y a veces no encuentro este tipo de vestidos. A este de acá, por lo que es transparente y no me encanta el print, no sé si se ve, no sé. O sea, en la página se ve como parecido pero no siento que sea igual a la página. A este de acá le voy a dar un 8 de 10 porque me gustó el largo. Me gusta que es fresquito pero no me gusta que se transparente un poquito. Y el estampado no me encanta. Pedí 5 prendas más pero todavía no me han llegado. Así que si en los siguientes videos me llegan, voy a hacer un vlog y se las voy a mostrar de todas maneras. Y les voy a dejar todos los links en la cajita de descripción. Todas estas prendas me llegaron en una semana con FedEx. Fue demasiado rápido. Y también les voy a ir dejando los precios en la cajita de descripción por si les interesa alguna prenda. Así que nada, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden de darle like, de suscribirse y dejarme en los comentarios que quieren ver. Eso es todo y nos vemos la próxima semana. Chau. Chau. Chau.